Y a la profesora Ixi María, por el que le está aquí, y también al profesor Govair, y señor Edgarita, por su presencia. Hoy no vengo solo, está conmigo aquí varias personas, el delegado regional, el profesor Rolando, también aquí está el señor Leonardo, que es una persona que se preocupa por el por poder reforestar, y la verdad, eso es importante, yo quisiera que personas como él, seguido se acercaran y dijeran, quiero reforestar tantos árboles. Me voy a presentar, yo soy el director de Medio Ambiente, señor Francisco Charchac, quizás muchos han escuchado de mí, bueno, malo, pero han escuchado de mí, ¿verdad? Mi función, mi objetivo es cuidar el medio ambiente en todo nuestro municipio. En todo, tanto en empresas, como que no contaminen tanto, que cumplan, sí, con las normas oficiales, y también aplicar los 17 programas que tiene la dirección de Medio Ambiente. Nuestro alcalde y ingeniero, Jorge Robert Hernández, tiene una preocupación muy fuerte por lo que es el medio ambiente en todo el municipio, en el cual hemos desarrollado 17 programas, y uno de los programas, ese que está aquí, que se llama Reforestando Nuestro Álamo. El año pasado, recolectamos 50 mil árboles de diferentes especies, entre cedros, melinas, palos de rosa. Hoy tenemos, aparte de esos, tenemos el chicol, el ricolillo, el panroyanes. Estos son árboles de melina. Están muy bonitos, muy grandes. Son árboles de madera de espinas, que más que nada, este árbol, esta madera lo utilizan para la decisión de cubrir los barcos, porque es una madera que se presta mucho para eso. Entonces, se los traemos aquí por la intención de que ustedes adopten un árbol y lo cuiden, y le puedan poner un nombre que ustedes quieran, el que más les guste, y lo puedan ustedes plantar, y aquí con su maestra, que los estén cuidando, echarle su agüita, aunque venga la temporada de lluvia, pues ya le van a echar agua, pero cuando esté la calor, echenle agua. Y en el término de 3, 4 años, ustedes van a ver que el árbol ya está más grandote. Cuando salen aquí de la primaria, van a decir, yo sembré ese árbol, lo van a señalar, ese árbol es mío, porque hasta van a decir, ese árbol es mío, porque lo plantaron ustedes. Estos son valores, valores que se enseñan desde aquí en la escuela, para poder cuidar el medio ambiente. ¿Saben ustedes que un árbol de estos, ya grande, le da oxígeno a 4 o 5 niños? Y aparte, el agua. Este árbol de estos puede retener hasta 75 litros de agua. Eso hace que los niveles de los mantos surerricos no bajen tanto. Hay comunidades, lo que es en Álamo, que no hay agua. Y la verdad, no se imaginan cómo cuidan una pueta de agua. Entonces, a eso nos ayuda. Aparte, si ustedes quieren ir a comerse su lonchito o algo, buscan un árbol, ¿no? Imagínense este árbol, cuando vengan quizás, no sé, un sobrino de ustedes, o un hijo de ustedes a esta escuela, que digan, ah, de ese árbol yo lo sembré, mi abano está comiendo a mi hijo, no sé, a mi sobrino en ese árbol. ¿A poco no se van a sentir ustedes contentos? Muchos, o sea, que ahorita, los años pasan muy rápido, ¿eh? 15, 20 años se pasan muy rápido. Pero esto pasa, los árboles crecen en 10, 8 años tan grandes ya. Entonces, estos son valores que nuestro alcalde, el señor Jorge, les trata de inculcar a cada uno de ustedes. También tenemos otro programa que se llama Ponte las Pilas. Todas las baterías de sus relojes, de sus control remoto, que no las tiren al agua, al agoyo, o ahí a la alcalde, sino hay que recolectarlas en la cubeta. Maestra, si ustedes quieren participar en el programa Ponte las Pilas, les podemos mandar una cubeta, ¿para qué pueden ustedes? Pueden ahí echar sus baterías, y nosotros venimos por ellas. También tenemos un programa que no se están participando ustedes, que se llama Reducar, lo que es la recolección del PEC. Este programa lo que trata es recolectar el mayor número de botellas de plástico, en el cual el ayuntamiento les da a ustedes el dinero en efectivo, cada tres meses muestran. Y la escuela se beneficia. Hay escuelas que recolectan hasta 2.000, 3.000 pesos. Y eso lo ocupan para todos ustedes. Pero aparte de esto, las taparroscas, nosotros las tenemos y las mandamos a un centro de cancerología para apoyar a niños que tengan cáncer. Esta es la labor humana que ustedes hacen, en ayudar a otra persona que ustedes no conocen. Ahí en el ayuntamiento, en el parque, vamos a poner a la mascota del municipio, ¿sí la conocen? Es el naranjito que anda ahí todo así. Bueno, vamos a hacer una estructura metálica forrada con malla, y ahí ustedes podrán ir a depositar sus taparroscas, sus tapitas de las botellas. ¿Sí? Hasta gigante. Bueno, ese es el trabajo que hace este ayuntamiento, de poder procurar tener un mejor cuidado en el medio ambiente. Entonces, yo los invito, maestra, que se pudieran ir a nuestros programas. Tenemos 17 programas. También tenemos un programa que está dando el banderazo el día domingo. Los invitamos para festejar el Día del Padre. Entonces, ahí en el río de cinco poblados, tenemos un programa que se llama Cazando el Pez Lobo. Ese pez es una mojarra grande, en el cual se comen los demás peces. Es un depredador, pero es una plaga. Si no lo controlamos, va a acabar con todos los pececitos. Eso también es medio ambiente. Pero ahí lo vamos a hacer, vamos a tratar de contrarrestar ese pez, pero también va a haber un evento, va a haber cantantes, va a haber banda, va a haber una pescara, aparte va a haber premios en efectivo, que van a ganar los primeros lugares. Pueden ir a cinco poblados, están invitados, ahí va a estar nuestro alcalde también. Vamos a ir ahí a andar pescando ahí. Va a haber toda la manía de seguridad. Entonces, ese es el trabajo que hacemos. Y ojalá pudiesen participar en el programa Reduca, recolectar las botellas de pez de toda la comunidad. Y me gustaría venir y traerles a ustedes el Día del Niño, como lo hemos hecho en otras escuelas que han ganado, que han recolectado, en traerles música, en traerles payasos, en traerles piñatas, dulces, pastel. Las escuelas que ganan por niveles de primaria, secundaria, preparatoria, los premiamos a los primeros lugares. Entonces, es un incentivo que les damos a ustedes para que puedan cuidar la comunidad y la mantenga en el pie. Quiero darle el uso de la voz aquí a nuestro delegado, el profesor Orlando, que es por el cual nosotros estamos aquí. Y es el encargado de todo esto.